La reunión de hoy yo creo que quedó claro el día de la instalación de la mesa, donde tomamos algunas referencias para poder ir analizando el tema entre la empresa Tres Santos y la cooperativa Punta Lobos. Nosotros giramos invitaciones a la CONAGUA, que está aquí presente, a la PROFEPA, a la SEMARNAP, que son las instancias federales que están involucradas en el tema, y también invitamos a nuestros compañeros regidores, está el regidor Alejandro Tirado, está la regidora Roxana Simón, está la regidora Gloria Unzón, está el regidor Julio Servando. Vienen representando el cabildo que está ahorita en funciones, y están aquí también los funcionarios del ayuntamiento, está el ingeniero Gabriel Petit, que es el director de Obras Públicas, está el arquitecto Armando Anaya, de la Dirección General de Desarrollo Urbano. Nos acompaña aquí representando al Gobierno del Estado, Antonio Solano, que él ha estado presente también en la reunión de instalación. Y bueno, yo creo que así de los actores importantes son los que están presentes. Se acaba de integrar el diputado Camilo Torres, el diputado Alejandro Blanco, y precisamente tengo que hacerles saber que también estaba invitada la diputada Rosalia Corta Montaño y la diputada Guadalupe Rojas. Ahorita hay mucha actividad en el Congreso, por lo que a ver de las sesiones y las iniciativas que se están haciendo allá, pero bueno, ellos vienen representando a la comisión que se formó. Yo creo que de parte de la empresa están aquí tres personas, está el arquitecto, y tengo entendido que ahorita para la mecánica que vamos a seguir, la versión de la empresa ya la conocemos, eso nos queda muy claro. Y ponernos de acuerdo nada más, John, en relación a los puntos de verificación, van a, por la parte de nosotros, pues una parte técnica la que venimos, estamos verificando aquí. Esa parte técnica la van a llevar el arquitecto Anaya y el ingeniero Gabriel Petit. Y nada más ponernos de acuerdo contigo sobre los puntos que hay que recorrer para ser muy puntuales y que no se nos vaya a pasar ninguno. La idea es cumplir con este paso y nosotros también ya directamente tener la referencia geográfica de dónde están los temas que están en controversia. Y esa es la idea. Vamos contra el tiempo, la lucha nos va a acabar. Entonces, si están de acuerdo, nos guiaríamos con los señalamientos que nos hagan ustedes y empezamos sin mayores preámbulos, ¿no?, para aprovechar que no nos gane la lucha. En primer término, la cuestión de la Zona Federal es de máxima importancia. Sabemos hasta ahorita que hay irregularidades en la ubicación específica de la superficie, ya que lo que está plasmado en documento no está de acuerdo a la realidad que se vive. Es decir, aparece parcialmente empostrado en el cerro la superficie si tomamos a la literalidad los datos del documento. Aún así, ahorita estamos en infraestructura que es de la cooperativa. La concesión que se tiene ahorita actualmente reconocida abarca 50 metros lineales, la cual de ubicarse en su lugar abarcaría desde el cerro hacia acá. Y como ustedes podrán ver, desde el cerro hacia acá, 50 metros lineales, muy poco le va a servir. No le va a ser suficiente superficie ni a uno ni a otra cooperativa, que se supone que sus concesiones están contiguas. Aquí actualmente estamos en infraestructura que es de ellos. La cooperativa aquí, y los compañeros no me dejarán mentir, abarcaba un poco más, bueno, la superficie que han efectivamente poseído, aprovechado y utilizado para sus actividades, abarca hasta más o menos donde está el enrocamiento. Y que, por cierto, ahorita que estamos tocando el tema, ahí pueden ver con sus propios ojos que la actividad marítima, sin efecto de fondo de mar, está alcanzando plenamente lo que es esa obra. Entonces, la cuestión de la zona federal, yo creo que sí está muy regular, así como la existencia de ese muro y el enrocamiento. Es muy sencillo. Los puntos a observar. Los puntos a observar realmente es la plataforma, es el acceso, es verificar cómo la elevación que le han dado a esta plataforma ha venido a encauzar las aguas fluviales hacia el estero y van a desembocar, como ya está obteniendo efecto, justo en el área de trabajo de los compañeros. El único que hasta hoy por hoy es legalmente reconocido. Entonces, esos son los puntos. Bueno, verificar que las instalaciones de acá, de la superficie, de donde están los edificios históricos, ahí vienen unas placas, vienen unos indicios para que se verifique que fueron posesiones de la cooperativa. Por otro lado, verificar que lo que está fuera de la plancha, lo que han dejado como acceso y estacionamiento público, no es lo suficiente. Difícilmente, o sea, hay líneas de carros yendo hacia el exceso, hacia la vía pública. Entonces, en realidad esos son los puntos. Observar aquí en campo lo que se supone que es lo legítimo, observar aquí en campo lo que realmente ocupan para sus necesidades, porque inclusive hasta este punto llega el agua cuando hay fenómenos. Entonces, ni siquiera poner sus embarcaciones aquí es suficiente para resguardo y protección, sino debe de ser acá o inclusive en espacio que han tomado para su plataforma. Entonces, en resumidas cuentas, en eso circunscribe ahorita lo que es esta diligencia. El licenciado Santiago Bolial, que es el director general de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de La Paz, también está aquí para que todos sepan. Y bueno, empezamos sin mayor esperámonos. Profesor, si me permite comentar nada más rapidísimo en relación. Les enseñé la fotografía del estado original que guardaba la playa cuando se inició la construcción. La zona federal no está delimitada, como todos ustedes saben, a través de coordenadas UTM. No son difíciles de ubicar en cualquier plano con una computadora que tenga AutoCAD, y estas se encuentran contenidas en los títulos de concesor. Y yo nomás para aclarar, creo que ya tenemos la versión de la empresa. Ahorita nos interesa la versión de acá. Y bueno, eso lo anotamos también para que quede en la parte que a nosotros nos corresponde de plasmar, para que los temas vayan saliendo claritos. Ya a la empresa le dimos la oportunidad de que nos expresara su punto de vista, sus documentos, etcétera, etcétera. Y con todo respeto, se los digo, tengo que cumplir con un compromiso que estaba en la mesa, donde la empresa también está. Ahorita sí importa mucho que nos digan físicamente cuáles son los puntos de controversia. Y nosotros ya como ayuntamiento y las autoridades que están aquí, pues se llevarán a su ámbito de facultades los temas que nos toque analizar. Entonces yo les digo, y los invito a todos con mucho respeto, a que verifiquemos antes que nos gane y se nos vaya la luz del sol. Yo creo que lo primero sería trasladarnos aquí hasta el punto, aquí enfrente, para ver cómo está la parte de frente de mar, donde se supone que están las concesiones. Gracias. 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 Gracias.